El Banco Central de la República Dominicana ofreció el taller Periodismo Socialmente Responsable, compromiso de los medios con la comunicación, dirigido a profesionales de las áreas de economía y finanzas en el marco de la quinta semana económica y financiera. La capacitación, que forma parte del Programa de Responsabilidad Social del Banco Central, Aula Central para la Educación Económica y Financiera, contó con la exposición de la licenciada Daris Estrella, consultora nacional e internacional, experta en finanzas, mercado de valores y sostenibilidad. En la actividad participaron más de 50 periodistas especializados en las áreas de economía y finanzas de los principales medios de comunicación del país, así como los directores y profesionales de la comunicación de la banca e instituciones del área económica, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los parámetros para la cobertura de la sostenibilidad y las herramientas para un mejor análisis y manejo del tema. Les invitamos a leer la nota completa en nuestra página web www.bancentral.gov.do y en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con el identificador Banco Central RD.